Las niñas tenemos el poder de cambiar el mundo. Y con educación, yo decido. Yo opino. Yo construyo. Yo transformo. Apóyame con una beca. Con solo 10 dólares mensuales puedo continuar mi educación. Únete. Llámanos al 2562-1310 o visítanos en nuestra página web. Eduquemos a las niñas y cambiemos el mundo. Eduquemos.